En este video guión se explicará la realización de la práctica de ensayos no destructivos. El objetivo de esta práctica es medir el espesor de varias piezas metálicas mediante dos técnicas distintas, así como el recubrimiento de algunas de ellas. En primer lugar se seleccionarán las piezas metálicas. En este caso se tiene una pieza de acero inoxidable, una de latón, un aluminio anodizado, un acero pintado y una última pieza de acero galvanizado, pintado por una de las caras. En la primera parte de la práctica se medirá el espesor de cada pieza con un micrómetro. Para medir el espesor de la pieza con el micrómetro se desplazará el husillo girando el tambor móvil. Tras ello se situará la pieza entre el yunque y el husillo, girando ahora el tambor móvil en sentido contrario hasta que la pieza quede bien sujeta entre el yunque y el husillo. La lectura del espesor se realizará mediante las escalas de los tambores fijo y móvil. El resultado se anotará en la hoja de registro medida de espesores con micrómetro, indicando el punto en el que se hizo la medición y su valor con las unidades correctas. Se realizará el mismo proceso de medición para otros puntos de la pieza, anotando los correspondientes valores hasta completar la tabla. Se repetirá el mismo procedimiento para el resto de las piezas. En la segunda parte de la práctica se medirá el espesor de las piezas con un medidor de ultrasonidos. Para realizar la medición, tras encender el aparato, se situará el palpador del instrumento sobre la superficie de la pieza. Si se hace esto de manera directa, no se observará lectura alguna en el display. Para proceder de manera correcta, se debe emplear un gel polimérico, para tener un buen acople entre el palpador y la superficie de la pieza, de manera que la onda de ultrasonidos no se atenúe. Una pequeña cantidad de gel será suficiente para medir todas las piezas. Se puede ver como tras situar el palpador sobre la pieza con el gel polimérico aplicado, si se obtiene lectura del espesor. Al igual que antes, se anotarán los resultados de los espesores en distintos puntos de la pieza en la hoja de registros, y se medirán los espesores del resto de piezas anotando los resultados. Por último, se medirá el espesor del recubrimiento de algunas de las piezas. En este caso, se determinará el espesor del recubrimiento de pintura de la pieza de acero galvanizado, y del anotizado de la pieza de aluminio. Los espesores se medirán con el medidor de recubrimientos. Para estas piezas se dispone de una sonda no férrea. Sin necesidad de encender el instrumento, se situará la sonda sobre la superficie de la pieza, obteniendo de manera directa el espesor del recubrimiento en el display del aparato. Al igual que en los casos anteriores, se medirán los espesores en distintos puntos de la pieza, también para la otra pieza, anotando los resultados en la hoja de registros correspondiente. Gracias por ver el video.